Bueno, y tenemos que hablar de la triste noticia, la muerte del genio actoral Pepe Soriano. Mariana, genio absoluto que nos acompañó durante tanto tiempo. A ver, me parece que si cabe lo de actor icónico. Pepe Soriano era un actor icónico, por supuesto, de nuestro cine, de nuestro teatro. Una superestrella, pensemos en las películas de mediados de los 70 con Héctor Olivera. Por supuesto, la Patagonia rebelde junto a Héctor Alterio, junto a Federico Lupi. Y por supuesto, la nona, esa creación inolvidable que marcó a generaciones y lo convirtió en la estrella que era y que merecía ser. Un hombre que además supo gastar y brillar en los escenarios compuestas autobiográficas como el loro calabrés. Y una figura, además, lo decíamos en la venta, entrañable, queridísima. No siempre coincide el talento y el brillo de los artistas con lo buena persona que era, lo querido, que era lo generoso, que era uno de esos actores que podías entrevistar y no le importaba que pasara el tiempo. Y se pasaba el tiempo que amaba tanto lo que hacía y era tan apasionado por su profesión. Nadie puede decir tampoco que lo hubiera olvidado porque estuvo trabajando hasta hace muy poquito. Brilló en El Padre, tenía 87 años. Sobre el escenario maravilloso en abril, apareció en el homenaje a Héctor Alterio acá en el CSK. Cuando lo vieron llegar, le regalaron una gran ovación como la que va a sonar seguramente mañana a las 14 cuando lo despidan en el Panteón de Actores. Muy bien, Mariana. Muchísimas gracias. Bueno, Jason, ¿qué nos traes después de la pausa?